Hola amigos de ICOM, bienvenidos a un video más. Esta vez vamos a hablar de Thor, la nueva película Love and Thunder que se estrenó esta semana. La peli también está dirigida por Taika Waikiki, este director que es neozelandés, que es un genio total, que la tiene muy clara con respecto a lo que son las comedias y las cosas absurdas. La peli está muy bien en ese sentido, viene con la misma línea que la anterior. En cuanto a los personajes, esta vez tenemos a lo que es el enemigo que está interpretado por Christian Bale, el actor que todos lo recordamos por Batman o por Psicópata Americano, hace muy buen papel de enemigo. El tipo cuando aparece en cámara la rompe, es un chabón que la tiene muy clara con la actuación. Son esos actores que no solamente cambian la postura y se cambian estéticamente, porque tiene un maquillaje muy particular, sino que el tipo también cambia la voz. Es increíble en cómo comienza la película y cómo se va transformando el personaje, porque si bien el personaje es el enemigo principal, el pasado de él es un pasado de un tipo que no tiene como maldad, es un tipo que lo único que quiere es volver a ver a lo que es a su hija. Natalie Portman que se pone esta vez el traje de Thor, agarra lo que es el martillo y tiene poderes especiales. La verdad que bueno, qué se puede esperar de Natalie Portman, si bien es una actriz que es muy conocida y es una actriz que siempre que aparece en pantalla la rompe. Tiene también unos pases muy cómicos, hay mucha química en lo que es el actor y lo que es ella, y eso está muy muy bueno, se ve muy bien en pantalla eso. Ella también tuvo una transformación que es gigante porque, digamos, ella tiene lo que es un trasfondo que, bueno, tiene como una enfermedad. No voy a contar bien para que ustedes la vayan a ver. Cuando agarra el martillo se cura de esta enfermedad y después, bueno, tiene como una especie de lucha entre que si queda con el martillo y es la poderosa Thor o, digamos, trasciende lo que es el proceso de esta enfermedad y, bueno, trata de curarse. La peli está muy bien, tiene muchos pases cómicos, es una peli muy para chicos, yo diría. No tiene ningún momento nada como violento, nada tirando como a escenas para adultos, ni nada porque sí, porque es Marvel. Lo que quizás mucho no me gustó es que nunca se la juegan tanto. Si bien es este personaje gore, el que está interpretado por Christian Bale, es un personaje muy violento, siempre está como ahí el chabón, es como si fuera un Joker que está ahí acechando a Thor y acechando a lo que es Asgard y a todo ese mundillo de los asgardianos. Pero la peli es como que no termina nunca de ser como para adultos. Siempre está esto de que Marvel siempre quiere quedar bien con los chicos, ¿viste? Esa la aposta, que es obviamente la generación y las personas que quieren ver esta película. Otra cosa que no me gustó tanto es que ya Marvel se convirtió en un What If, Marvel se convirtió en... Que ya está, me cago con todo lo que construí antes y lo que te hago ahora es una película que es individual. No hay personajes que vuelven, no hay personajes que se van construyendo. Acá por ejemplo, esta peli sería después de lo que pasó con Thanos, que bueno, ya está el multiverso abierto y tampoco vemos algo con respecto a esto. No sabemos casi nada de lo que se viene tampoco. Es una película muy... que la pueden ver cualquiera, eso también quizás está bueno. Que la pueden ver las personas que quizás no vieron las anteriores. Y quiero pasarla bien. Porque aparte la peli tiene una introducción muy copada y muy graciosa. Al estilo como storytelling o en el momento de un fogón donde cuentan una historia. Y eso está muy muy copado en la peli. La peli es un 8, está bien. Tengo que criticarle algo a la película. Son esas cositas que quizás como fanático me gustaría que sigan ampliando el universo. Todavía no sabemos bien en esta saga quién va a ser el malo. Siempre tenemos como malos que son como muy tranquis. Ya tenemos un Thanos. No tenemos tampoco los Vengadores, todavía no los tenemos construidos. Y eso no está tan bueno. Porque ya vienen un montón de películas, un montón de sagas. Otra de las cosas que tiene muy copadas en esta película y que de hecho fue tendencia fueron los temas de Guns N' Roses. La banda sonora es muy ochentosa. Es una banda sonora que casi todos los temas son de los Guns N' Roses o de, digamos, del metal de los años 80 y 90. Y eso está muy copado para esta nueva generación que descubrió estos temas. Es increíble que en Spotify el tema de Guns N' Roses sea el más bajado de los últimos tiempos. Es algo muy muy loco que la nueva generación encuentre esta música, ¿no? Esta música tan copada. Y después otra cosa que, digamos, tienen que tener en cuenta a la hora de ir a verla es que hay dos escenas post créditos donde se presenta un personaje nuevo. No voy a contar quién es, pero parece que vamos a tener Thor para rato. Coméntenme si ustedes la vieron, si la van a ir a ver. Díganme qué tal, qué les pareció la anterior película de Teca de Waikiki, que es el mismo director de esta película. Porque fue muy criticada en su época. Esta peli tiene casi lo mismo, el mismo tono de comedia y los mismos pases cómicos. Pero está mucho mejorado, está muy mucho mejor.